bienvenidos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que mi gente estamos con la pampara prendía hoy sí hoy sí el gran día que todo el mundo estaba esperando aquí en el canal hoy el gremio de la season va a abrir sus puertas para nuevos integrantes ok para nuevos integrantes de la season somos un gremio semi competitivo tenemos una buena alianza tenemos unos buenos jugadores para la cta y le estamos abriendo la puerta para que se unan nuevas personas al gremio este es el gremio de la season ok de la season por aquí como pueden ver esta es nuestra alianza somos 340 en esta alianza pero somos más porque somos más porque si le damos al mapa somos lo que estamos aquí miren la ser principal la build principal de la alianza es sor sor ok aquí como lo pueden ver tenemos 10 terry y cuatro castillos ok son es un gremio muy fuerte vieja escuela tenemos toda esta parte de aquí toda esta parte de aquí está bajo nuestro dominio chicos bajo nuestro dominio está toda esta todos estos 10 mapas de por aquí y como pueden ver por aquí también ok algo muy importante también que tienen que saber que entonces en la alianza en la secundaria estamos tenemos un territo castillos ok tenemos un territo castillos tenemos dos castillos mírenlo aquí donde está el canal de la season tenemos dos castillos o sea el gremio está súper bien ok está súper bien de verdad que si somos 189 en total entonces como ya todos los que empezaron nuevo ya subieron ip y ya están ready para ir a aceptar acepte a zbz entonces ahora estamos abriendo otra vez las puertas para todos ok no importa qué requisito tenga si eres nuevo si quieres aprender eres bienvenido ok esto será por tiempo limitado así que mete le ganas cuáles son los beneficios que tenemos hay dado en todos los mapas chicos tenemos hay dado en todos los mapas tenemos estáticas tenemos estática como pueden ver aquí para todos o sea si te unes a nosotros vas a poder subir así al millón vas a tener acceso a los hay dado ok miren estática aquí donde tenemos puedes ir a cualquier estática que quieras puedes ir a cualquier mapa tenemos tier 8 tier 5 tier 6 tier 7 tenemos estática tier 8 estática tier 7 tier 5 tier 6 o sea tienes todo lo que necesitas para subir ok yo voy a hacer su guía chicos en esta parte yo voy a hacer su guía yo le voy a dar las instrucciones yo lo voy a reclutar y le voy a dar acceso al disco del gremio el disco del gremio está abajo en la descripción si vienes de parte de mí de mi canal dice vengo de parte del canal de swagger ok y ellos te van a dar el rol que es para los nuevos que vienen de parte mío y a la parte que vas a tener acceso con esto voy a ofrecerles a mucho a una subir su economía 2 le voy a ayudar en las famas 3 van a ser más morras 4 van a tener más gente con quien jugar y 5 van a jugar con gente de élite ok así de sencillo chicos algo fácil y sencillo ok lo que tienen miedo de que no que las zonas negras tú vas a empezar con el pie derecho oye con el pie derecho vas a empezar porque porque vas a empezar una vez sales aquí ya estás en nuestro territorio esto no está tier 5 una estática 5 que en el primer mapa ahí después del portal está el primer mapa mírenlo ahí una estática 5 que la puedes usar también si eres bajo para que puedas ir subiendo poco a poco puedes ir haciendo solitaria te vamos a apoyar pero voy a hacer una sección donde dice tutorial para todo aquel que no tenga la experiencia y tenga dudas voy a poner tutorial de cada cosa ahí que están ya en el canal de youtube y se te hace más fácil así que si tienes alguna duda puedes ver los tutoriales lo que es la fama amarilla como farmear cómo hacer solitaria wheels para esto para qué sirve esta will estabilidad etcétera 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 así que no te puedes perder esta gran oportunidad si tienes fama y ya tienes experiencia te puedes unir también ok te puedes unir también tienen como requisito tres semanas para subir si en esas tres semanas demuestras que tienes ganas está subiendo y está subiendo tu fama estás haciendo lo que tienes que hacer que se te exige lo único que te pedimos es entrar subir la will pv 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 para luego subir la pv la pv p para luego subir la build de zbz fácil y sencillo ok necesitamos tanque puede ser tanque gil él allí está puedes hacer dps también mil y no importa te aceptamos ok ahora si tienes alguna duda ya termina de entrar en el disco que está abajo del vídeo aquí en la descripción del vídeo va a estar en el disco y no olvides suscribirte dale like y compartir estaré pendiente al disco para ver gente que quieran unirse que tengan experiencia y no tengan experiencia así que no olvides darle un gran like y aprovechar esta gran oportunidad chau chau